¿Alguna vez has tenia una aspiradora que no acaba de chupar como antes? Se trata de Pricey Austin aquí para el nuevo Keymaster 5000. Deseo que su aspiradora pueda correr y quitar el polvo del piso. Quiero que huba una manera más rápida para obtener su quehacer es como pasar la aspiradora a su dormitorio. Bueno, la Keymaster 5000 hace todas esas cosas y mucho más. ¡Aquí es un hombre! Señor, ¿te gusturías mi aspiradora? Dudo que ese producto sea efectivo. Me alegro de que le guste como nuestro producto funciona. Mira la sección excepcional de la manguera de la Keymaster 5000 cuando me limpiar estos cereales Cheerios. Creo que el Keymaster 5000 vaya a funcionar bien en la cocina o la sala. No creo que hay otra aspiradora tan durable como el Keymaster 5000. Es importante que tenga 18 años o más para poder comprar este producto. Se llama ahora. Solo le costará al bajo precio de $25. Llame al 349-3272 para pedir ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!